Hoy he hecho como Vicefiscal General de la Nación una propuesta a la sociedad civil, al pueblo colombiano y es que en materia de investigación invirtamos la importancia de hipótesis investigativas, me explico, desde hoy implementaremos en la Fiscalía General de la Nación que cualquier muerte de una mujer tenga como primera hipótesis investigativa el feminicidio, lo cual indica que solo podremos entrar a analizar otras hipótesis como por ejemplo las razones personales, una vez descartado que se trata de un feminicidio, eso es lo que hemos propuesto hoy en esta importante audiencia defensorial. ¿Qué implicaría para la Fiscalía el aumento del personal que investiga ese tipo de equipos? No necesariamente, nosotros hemos reforzado ya todo el equipo investigativo en materia de violencia de género y tenemos capacitados más de 600 funcionarios a lo largo de todo el país, de manera que ellos serán quienes se encarguen de atender estos hechos de muertes de mujeres de feminicidio. Vicefiscal, usted hace un llamado a la ciudadanía, a las mujeres, para que denuncien rápido, para que actúen rápido, ¿cuál es la importancia de la rapidez en la recuperación de la prueba? En materia de violencia contra las mujeres, pero en particular de violencia sexual, y aquí sí de mujeres y de hombres, es fundamental poder recopilar pruebas, en particular biológicas, con la mayor rapidez posible. Yo he hecho un llamado a la ciudadanía en general para que acudan a la Fiscalía General de la Nación, de inmediato hayan ocurrido hechos de esta naturaleza, lo que nos permitirá presentarles un resultado también a la mayor brevedad. Vicefiscal, una pregunta solamente por claridad, ¿esto ya es una realidad que así va a ser tipificado o es una propuesta y cuándo se convertiría en los hombres? Es mi compromiso del día de hoy, desde hoy trabajaremos junto con el señor fiscal en dar lineamientos a los fiscales para que así sea. Gracias. Gracias.